La tecnología en entorno virtual y concretamente el metaverso en el entorno educativo en sí no genera perjuicios ni beneficios a la salud mental. El punto clave va a estar en cómo se use esa tecnología virtual y el tiempo que se dedique a ello. Específicamente el metaverso dentro del entorno académico ofrece una alternativa para ofrecer al alumnado actividades y experiencias prácticas que acerquen el contenido académico y teórico al alumnado. Es importante tener en cuenta que este metaverso está dentro del contexto académico, lo que significa que va a presentar unos límites, que el alumnado va a saber qué es la conducta esperable y que van a haber consecuencias. A partir de aquí todo alumnado debe saber que es un entorno ficticio, no real y que por tanto nunca deberá sustituir ninguna de las actividades que realicen en el entorno social, en el entorno personal y en el entorno laboral. El metaverso es de creación reciente con lo cual no cuenta con jurisdicción al respecto. Las nuevas propuestas en interacción y en comportamiento dentro de estos entornos virtuales van a tener que ser estudiadas, reguladas y exploradas por nuestra sociedad y por tanto esto representa un reto para dicha sociedad. Es muy importante tener en cuenta que el metaverso dentro del entorno académico está regulado y por tanto tiene una serie de límites y esto va a garantizar que se cumplan los derechos básicos como es la intimidad, la confidencialidad y la privacidad de nuestros datos. La salud mental dentro del entorno virtual y concretamente el metaverso debe tener en cuenta una serie de consideraciones para poder garantizar nuestro bienestar psicológico y emocional. En primer lugar la persona siempre tiene que ser muy consciente que su experiencia en ese entorno virtual es ficticia y por tanto nunca dejar de realizar actividades de la vida real como son actividades sociales, académicas o laborales. En segundo punto no deberíamos de observar cambios en hábitos de vida saludable de las áreas básicas, por ejemplo en el sueño que no hubiese una deprivación o por ejemplo cambios en hábitos alimentarios correctos. En tercer lugar la persona debe tener muy en cuenta la identidad que aporta en esta realidad virtual así como la información que da y finalmente no deberíamos de observar cambios en el humor, por ejemplo como la irritabilidad, el malestar o el nerviosismo por no poderse conectar a esos entornos virtuales. Si tenemos en cuenta todas estas consideraciones la experiencia dentro del metaverso puede ser complementaria y beneficiosa y por tanto eso nos ayudará en nuestro bienestar psicológico, emocional y social. ¡Gracias!